cómo están mis amigos siguiendo con mis clases de electrónica básica para principiantes y tomando el circuito simple el que hicimos en el vídeo anterior donde solamente tenemos la fuente la carga los conductores bueno aquí me hizo falta el interruptor no hay problema vamos a mirar vamos a medir pues de este circuito dos cosas muy importantes la corriente y el voltaje aquí empezamos a hablar de dos términos muy importantes en la electrónica que es el valor de la corriente y el valor del voltaje la corriente es la cantidad de electrones que circulan por unidad de tiempo esa es la electricidad la electricidad es electrones circulando por los conductores por las cargas por las fuentes y el voltaje es la fuerza con la que se mueven esos electrones es importante entonces empezar a entender que el voltaje se mide en voltios como está aquí y la corriente se mide en amperios bueno en este caso marcamos miliamperios debido a que la corriente es muy pequeña miliamperios es el amperio dividido en mil partes o sea la milésima parte de un amperio de tal manera que tenemos un voltaje de 8.99 voltios y una corriente de 8.99 miliamperios podemos notar que aunque la batería diga aquí 9 voltios no tenemos 9 voltios en la carga aquí empezamos a aprender algo muy importante y es que siempre que yo le pongo una carga a una fuente es posible que el voltaje de la fuente baje un poquito debido a la resistencia interna de la fuente entonces en todas las fuentes sucede así si no le pongo carga tengo todo el voltaje pero si le pongo carga el voltaje va a bajar un poquito aquí podemos mirar por ejemplo qué pasaría si yo cambio el valor de la resistencia esta resistencia es de un kilo ohmio si lo digo en ohmios tengo mil ohmios vamos a ponerlo en ohmios para no entenderlo entenderlo mil ohmios si tengo mil ohmios quiere decir obviamente que es una resistencia alta mil ohmios pero si la pongo más alta puedo colocar una resistencia de 10 mil ohmios ah bueno ohmios este es el valor que se le da a la carga a las resistencias se da el valor en ohmios entonces ya tenemos tres elementos el valor del voltaje el valor de la corriente y el valor de la resistencia si la resistencia es más grande la corriente va a disminuir vamos a ver entonces ya no tengo 8.99 mil amperios yo tengo 900 micro amperios micro amperios es la corriente dividida en un millón de partes o sea realmente una corriente muy pequeñita y aquí podemos observar que el voltaje ahora si es 9 voltios eso es debido a que al colocar una resistencia más grande se cae menos voltaje de la fuente pasa lo contrario si pongo una resistencia más pequeña vamos a ponerla por ejemplo de 100 ohmios ya podemos ver que el voltaje ya no es 9 8.99 sino es 8.87 el voltaje realmente está disminuyendo debido a la resistencia interna de la fuente que en este caso es una batería de 9 voltios que pasaría si la ponemos de 10 vamos a observar voy a ponerla de 10 y doy iniciar baja aún más el voltaje esto obviamente nos quiere decir que ya una buena parte del voltaje de la batería se está quedando en la resistencia interna de la batería la corriente obviamente también sufre, cambia valores en este caso está creciendo la resistencia, la corriente realmente porque estamos colocando una resistencia más pequeña a menor valor de resistencia mayor cantidad de corriente pero vemos que el valor del voltaje también se ve afectado debido a la resistencia interna de la fuente también puede depender mucho del tipo de fuente que usamos si usamos una fuente muy poderosa es posible que el voltaje no se nos caiga pero obviamente necesitamos una fuente con características superiores para este caso pues estamos usando la batería típica 9 voltios que es la que podemos encontrar en muchas partes y lo interesante de este circuito es que nos permite empezar a analizar qué pasa con las características de los circuitos eléctricos ya hemos hablado de tres cosas el voltaje la corriente y la resistencia bueno aquí ustedes pueden haber observado que la resistencia cambia de colores cuando yo cambio su valor por ejemplo si le pongo la de 100 ohmios mire que ya esta franja aquí es marrón y si le pongo la de 1000 ohmios esta franja aquí es roja eso quiere decir que hay un código que me va a determinar el valor de la resistencia ya estaremos haciendo un vídeo donde explicaremos bien ese código entonces por ahora lo que tenemos es este pequeño vídeo donde explicamos del circuito eléctrico cuáles son sus características y cómo se mide bueno aquí es algo muy importante que hay que entender yo he conectado el amperímetro mire cómo he conectado el amperímetro esto es una conexión en serie y cómo he conectado el voltímetro es una conexión en paralelo es muy importante saber conectar los instrumentos porque si no lo sabemos conectar los instrumentos se pueden dañar y no son baratos gracias a dios en tinker cat no hay problema porque podemos dañar los instrumentos pero no nos cuesta nada si un instrumento multímetro no es barato lo que quiere decir que hacer estas pruebas en forma real puede salir un poco costoso cuando no lo sabemos hacer el amperímetro siempre se debe conectar de esta forma que es una conexión en serie al circuito es como si hemos conectado el interruptor que lo hemos conectado en serie y el voltímetro lo colocamos en paralelo aquí tenemos la facilidad de colocar varios instrumentos lo que no sucede cuando tenemos nosotros nuestro circuito real porque tener si tener un instrumento es costoso como será tener dos aquí no nos pasa ese problema aquí tenemos todos los instrumentos que queramos si quiero poner 10 multímetros los puedo colocar y el software me lo permite por tanto es una gran ventaja tener la posibilidad de aprender con este tipo de herramientas bueno no más por hoy no más por este vídeo pues los invito a que se suscriban a que activen la campanita para que aprendan bastante electrónica desde cero hasta luego